Hola a todos, bienvenidos una vez más a Batman Arkham Origins. Y bueno, hoy justamente continuamos en esta parte para poder terminar o avanzar por lo menos un poco más en el juego. Uy, joder, esto igual no era como pensaba que tenía que ser, pero igual y sí, vamos. Eso. Quizás esto tendría que haber sido de una manera más tranquila. Llámame loco, pero esto igual y perfecto. Bueno, algunas cosas que he estado haciendo, aparte de ir tonteando y demás cosas, voy a liberar esta zona y muchas otras. Claramente, solamente me quedan dos zonas de antenas por liberar, pero al parecer necesito seguir avanzando en la historia para que eso de alguna manera pueda llegar a suceder. Y ahorita, visto lo visto... Uy, no, no, así ya no. Bueno, así ya creo que igual y no sea una opción viable poder llegar ahí. No lo veo posible de momento. Algo que sí me gustaría poder acercarme a estas zonas que creo que... Llámame loco, pero aquí podemos encontrar objetos valiosos. Y aparte de eso, también veo que aquí arriba tengo un relé de estos. ¿Sí? ¿Lo ves? Bueno, ahora sí, ya me puedo encargar de los asuntos de Batman que tienes pendientes justamente. Claramente, para entrar justamente hay que derribar a todos mis enemigos que me encuentren en el camino, ¿verdad? Eso es tantamente complicado porque justamente ellos tienen armas y yo no, ¿verdad? Pero si yo derribo a este tipo... Vamos y... ¿Lo ves? Ya no tengo ningún problema aquí. ¿Lo ves? Ahora sí, eso está perfecto. Muchas gracias, lo aprecio muchísimo. Como solamente debería poder encontrar... ¿Dónde...? Ok, aquí. Vamos, vamos y yo lo atrapo. Bueno, sin más de atraparlo. No quiero. Eso, está perfecto. Uy. Vamos, vamos, vamos. Eso, genial. Y ya solamente me deberían de quedar... Uy, justamente dos. Te decía que me deberían de quedar justamente solo dos, pero... Es que ya me loco que a veces complico las cosas, ¿no? Uy. Vamos. Y puedo derribar este. Este sí lo puedo derribar, ¿verdad? Y... Genial, ¿no? Uy. No, no, no. No, 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 no. A ver, amiguito. Esto creo que... Puedo hacerte esto de una forma más sencilla, ¿lo ves? Y justamente aquí me daba una opción. ¿Para qué exactamente? No tengo ni la menor idea, pero... Resulta para poder justamente... Ah, ok. Moverme de estos lados. Y evitar que me vean. Vale, vale, vale. Si se puede ir hacia el otro lado. Vamos, eso. Y... Yo puedo eliminarte de esta manera, ¿verdad? Genial. Tráisle la señal electromagnética de los guantes del electrocutor. Podrá seguirlo con su escáner. Fue un poco tarde, Alfred. Voy a encargarme de máscara negra. Y si puedo, también del guasón. Bueno, está listo. ¿Para cuándo lo necesite? Ok, muchas gracias. Ok, eso sí lo tenía que hacer. Y aparte hice dos, tres cosillas extra que nos venían bastante bien. Cabe mencionar que tengo justamente el ventilador prendido. Por si es que en algún momento se escuchan algunas turbinas. No es turbina de algo peligroso, sino de que hace un calor que no vea, chaval. Oye, eso igual es una opción. Oye, igual sí. Dame una opción. Uy, esto. Y esto. ¿Lo ves? Uy. Ahora van a venir a por mí, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver. Uy, tranquilo muchacho. Esto es de aprender justamente entre todos, ¿eh? Vamos. Eso, perfecto. Esto nunca está de más. Y siempre es, bueno, importante aprender. Por cierto, tampoco hace el otro día, mejor dicho, aprendí un par de cositas justamente por luchar contra el sombrerero. Que justamente es otro de los personajes que hay en todo el juego. Y puedes hacer un par de misiones de él. Aunque están en 2D. Y al parecer también hay un juego que sería el que sigue después de este. Que también está en 2D. Que no me termina de convencer demasiado, la verdad. No me gustan mucho los juegos 2.5D. Estoy más de 3D y cosas así. Pero aquí está el guasón, ¿no? ¿Quién abre esa puerta? Aunque él quiera... El guasón chocar. Y esa cosa es automática. Nunca falla. ¿Cómo sabes que funciona? Creeme, funciona. Claramente... Uy. Vamos. Eso. Obviamente esto era una opción muy viable. Vio que por ahí tenemos otro camino. Pero quiero evitar morir por ahora. No sé exactamente qué se supone que debería hacer. Uy. No. Esto no es bueno, ¿eh? Esto no es bueno. Uy. Vamos. ¿En serio? ¿No puedo bajar? No, verdad. Uy. Vamos. Y... ¿Por qué no bajas? Ahora sí. Uy. Tranquilo, muchacho. Ustedes. Vamos. Eso. Muchas gracias. Uy. Ya lo sé. Uy. Tranquilo. Ya sé que tú igual y tienes armas. Y eso. Para nosotros no es bueno, ¿eh? Vamos. Si pierden sus armas, ustedes estamos a mano, ¿eh? Vamos. Perfecto. De maravilla. Uy. Uy. Vamos. Uy. No recargues. No recargues. Eso se aprecia muchísimo. Uy. No. 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 Ustedes nunca pueden contra mí, ¿eh? Uy. Vamos. Eso. Uy. Otra vez. Uy. No, no. Por favor. Me voy a encargar de los peones primero y luego de ustedes. Vamos. Eso. Eso. Genial. Vamos, vamos, vamos. Tampoco es difícil, ¿verdad? Datman. O Batsi. Como quieras decirlo. Genial. Fácil y sencillo, hermano. Necesito hackear la computadora para encontrar el código de seguridad. La computadora, según yo, creo que no lo puedo hackear así. La verdad, había una de... Ah, bueno. Aquí tengo un PC, entonces debería poder analizarlo. Estoy subiendo datos de los servidores de Máscara Negra. Necesito los códigos para abrir una puerta del muelle de carga. Recibiendo ahora, señor. Interesante. Sionis tenía un marcapasos. Aquí dice que padecía síndrome QT prolongado. La aceleración de su ritmo cardíaco podría desencadenar un paro. Sionis estaba siguiendo al Guasón. En estas fotos se ve cómo obtuvo el material para los explosivos. Si encuentro a Sionis, sabrá lo que el Guasón está planeando. Señor, tengo los códigos de seguridad que buscaba. Ya tiene acceso al edificio. Ok, ya tengo... Ok, códigos genus-seguritas obtenidos. Vale, eso es interesante. Y al parecer, justamente aquí, tengo que hacer uso de mis distintas herramientas. Muchas gracias. Siempre se aprecia muchísimo esto. Y recoger esto también. Ahora no tengo exactamente la certeza de que tenga que ser. Con claridad. Quiero pensar. ¿Puedo ir por aquí, no? Sí, ¿por qué no? Este lado... Bruno, buscando en los archivos de Sionis, encontré una mención a un compuesto similar al que necesita para su granada pegajosa. Voy a intentar sintetizarlo en el laboratorio. Si funciona, tendré un prototipo en cuanto esté lista la resina. Bien, me hará falta. Cuanto más cosas sé del Guasón, más convencido estoy de que es alguien realmente diferente. Ok, vale, y llámame loco, pero creo que esto también lo puedo piratear, ¿no? Vamos, eso, y... Perfecto. Tengo acceso a esta puerta que debería llevarme hoy. ¿Qué fue eso? Uy, creo que por aquí vamos a tener un enemigo un tanto mortal, ¿no? Esperaría que no, pero nunca se sabe en realidad. A ver, aquí tenemos nuestra opción. Y si tengo esta opción, supongo que me servirá para algo. No por nada existen estas cosas. Bueno. Ya vimos que como mínimo es para obtener estos paquetes de información. Vale, vale. ¿Era para eso solamente? O quizás encontremos algo más detrás de esta puerta. Espero que no sea algo que me elimine de forma automática. Uy. Bueno, no es una eliminación de forma directa, pero... Veo que tengo varios enemigos, ¿eh? Muchos enemigos que no me gustaría tener. Debo buscar el modo de entrar ahí. ¿Puedes subir? ¿No? Uy, creo que... Tengo... Esta opción y... Aquí. ¡Vamos! Si puedo correr... Puedo derrubarlos. Uy. Esto no es bueno, ¿eh? Uy, vamos, amiguito. Uy. Ustedes, mientras no tengan armas ustedes, yo estoy contento con su existencia, la verdad. Uy. Tranquilo, hermano. Que si ustedes están inconscientes... Más tarde que temprano, siempre lo agradezco. Uy. ¿En serio? Uy. Tranquilo, tranquilo. Vamos. Que hay golpe para todos. Uy. Y quizás un poco más para ti, ¿eh? Uy. Vamos. Si ustedes me lanzan esas cajas, todos estamos felices y contentos. No. Ahí no. Uy. Genial, ¿eh? Vamos. Vamos. Eso. Perfecto. Un golpe de maquistral. Uy. Y esquivar tampoco. Bueno, tenemos un entrenamiento bastante genial, ¿eh? Ay, no. ¿En serio? Vamos, hermano. Uy. En serio, estoy seguro de que ya estamos cerca de... Uy. No, no. Tranquilo. Ustedes tienen su turno. Vamos. Eso. Uy. Por favor. ¿Cómo es que es posible que...? Eso. Genial. Vamos, vamos, Batman. Y... Se debería terminar por aquí, ¿verdad? Bueno. Uy. Ahora tenemos más. Vamos. Eso. Uy. Vamos. Uy. No, 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 no. Yay. Genial. Primero. Los peones. Eso siempre se sabe. Uy. No. Uy, uy, uy. Hermano. Esto está cerca. Uy. Cerca. Vamos, vamos. Uy. Cerca, pero no tan cerca. Uy. Igual sí. Demasiado cerca. Creo que esto me está tomando por sorpresa, ¿no? No, 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 no. Uy. Vamos. ¿Quién lo diría? Que de esta manera, uy. Uy. Uy, no, no, no. Eso. Genial. Y puedo esquivarlo de alguna manera bastante bien. Yo puedo mantenerme a salvo durante un buen rato. Vamos, vamos. Eso. No, 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 me te fue noqueado por un momento. Uy. Vamos. Genial. Uy, vamos. Otra vez, Batman. Ahora de llamar a la punta. Ay, por favor. ¿En qué momento? ¿Cuándo acabe con ti? Uy. Reconocer el cadáver. Sí, sí, sí. Ya muchos lo han intentado y pocos lo han logrado. Uy. Quizás tú sí lo logres. Uy. Eso. Vamos, 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 Batsy. Voy a hacer que te lo trajes. Eso, eso. Y de esta manera puedo seguir. ¿Lo ves? Uy. No sabía que tenía estos contraataques. Pero los he aprendido. O sea, voy aprendiendo según voy avanzando, la verdad. Y la grúa. Quiero pensar que me sirve para... ¿Clarar esto? O quizás no. A ver, otra vez. Uy, ya no sirve la grúa. En un cortocircuito. Uy, supongo que... Usando esto... Vamos, déjame romper esto con mis explosivos. No. Eso significa... Que tendré que entrar por otro lado. Vamos, por aquí me sale una señalización... De dónde se supone que puedo entrar, ¿no? O quizás... Tengo que buscar la forma de atravesar esa pared. A ver, si me das una señalización... De alguna manera perfecta, estaría genial, ¿eh? Por aquí... Por aquí... Muy extraño. Pero... Quizás... Solo quizás... Puedo abrirlo o no, ¿verdad? No, iba a ser demasiado sencillo. Vamos... Alguna señal que me digas... Porque eso ya está roto. En serio, esto a veces se me complica. Así que... Dame un segundito. No impacto más y la pared se vendrá abajo. En lo que pienso cómo hacer eso. Mejor. Bueno, no era tan difícil. Solamente tendría que haber jalado el ganchito y... Creo que ahora se pone más complicado, ¿verdad? Vamos. Sala oculta y... No quiero pensar que me voy a enfrentar el día de hoy al Joker. La verdad, creo que sería complicado, ¿no? Uy, por lo menos no al Joker. A ver... Escane de pruebas para examinar el cuerpo. Ok. Ahora sí. Y... Escaneamos. No hay señales de agresión. Fallo muy de orgánico por toxicidad aguda. Lo envenenaron. Es el suelo del payaso, en realidad. Esa cosa es prácticamente mortal. Vamos a ver si ahora podemos seguir. vamos eso y si yo puedo acabar con ustedes puedo hacerlo perfecto y vamos uy no no hay por favor oye amigo en serio yo quisiera poder acabar con de una forma más sencilla que algunas cosas hoy 23 eso no ya te he dormido por favor y una otra vez en serio es cuánta resistencia tiene vamos y a dormir hijo mío lo ves fácil y sencillo o medianamente lo que puedo hacer ahora mismo hoy este tiene nivel 3 soy vamos un poquito más dime que sí y genial era un nivel 3 pero aún así lo logré hacer sin ninguna dificultad laboratorio de sustancias están deteniendo sionis en alguna parte vamos y por favor con este hoy lo no quiero no que pero habrá que subir hoy veo que ahora todos se empiezan a mover por este lado eso quiere decir que justamente tendré que empezar a usar mis trucos verdad vamos eso genial no 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 te muevas no te muevas creo que lo mejor sería voy a hacer otras cosas más que sólo hacer esto eso perfecto batman uy ahí estamos eso cuántos enemigos tengo y creo que alguno ya me habrá visto o no hoy voy no si posiblemente alguno que otro ya me habrá visto y según yo y puedo no quiera el de aquí abajo bueno igual y no sea tan fácil no quiero la verdad tendré que tener mucha precaución con lo que hago justamente ahora y eso genial y muchas gracias con esto aprendimos que justamente vamos no 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 uy vamos eso 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 y puedo acabar con él de esta manera no eso solo hoy sube muchas gracias muy bien muchas gracias ok creo que de momento vamos bien de momento voy bastante bastante bien pero no hay ninguno que se acerque ninguno se acerca demasiado ok si te ocupas esa puerta yo puedo ir por favor déjame avanzar así ya eso sería lo ideal para mí ahora mismo vamos y ahí y eliminemos a este equipo y a dormir genial no y solamente y solamente quedaría colocar esto y vamos así ya uy vamos vamos eso eso si puedo no quiero a todos vamos y a dormir uy genial uno menos no uno menos señores por favor quita esto es que de alguna manera esto me pone un tanto caótico ¿lo ves? hoy lo estoy haciendo mejor que en cualquier situación ¿eh? en cualquier día diría yo si yo voy aquí uy vamos no 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 uy si perfecto vamos y hermano hasta nunca ¿lo ves? lo hice fantástico hoy no o he muerto o por lo menos durante el resto del video todavía no lo he hecho así que me gusta me agrada bastante estos túneles se acabó el trato vengan aquí y bájenme estos túneles bueno pensaba que eran los túneles para poder avanzar pero no era por si es que me atrapaban y cualquier cosa aunque sí yo lo iba a ver un poco complicado el meterme por ahí pero bueno se acabó el trato se acabó el trato y se acabó el trato sí, sí, ahí voy ahí voy tú tranquilo tampoco tengo mucho tiempo ¿dónde está el guasón? vete al carajo respuesta equivocada uy, no uy, no, 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 no eso no se ve bien bueno, esto no se ve bien mejor dicho ¿qué es que vas a hacerme hablar con todo lo que me hizo? me torturó se llevó a mis hombres me robó mató a mi mujer yo lo mataré no tú no puedo controlar tu marcapasos remotamente quieres sentirlo a 250 pulsaciones por minuto no lo harás no, claramente que no uy, un enemigo más, eh qué nadería cuidado una promesa vana de un rey caído y a celo del guasón uy, no no me ha dejado pelear de momento, eh sí, es demasiado ágil esto me va a costar la vida y media, eh terminarlo hoy uy, lo hizo sangrar bueno uy, no eso es resistente con cada esfuerzo tu final se acelera no a ver algo debo encontrar el veneno de Copperhead ¿en dónde? vamos aquí vamos rápido, rápido, rápido rápido sudor femenino Copperhead fue por ahí ok y ¿qué tenemos por aquí? vamos más información solo necesito una gota del veneno uy por aquí por allá sé que por aquí ok esto y esto uy hacia atrás aquí vamos escanear esto ¿y la tenemos? o no cargo el análisis de una neurotoxina necesito que sintetices un antídoto sus signos vitales son alarmantes ¿qué pasó? olvídelo salga a la calle para que pueda enviárselo después vuelva aquí para que pueda examinarlo ok vale esto espero que no sea tan complicado vamos uy vamos que el camino está cerca Batman vamos Batzi esto es fácil uy uy no tan fácil quizás vuelven a la calle y buscar el antídoto bueno es en la calle el antídoto será sencillo de tomar espero aunque creo que lo de moverme rápido no lo estoy logrando vamos estamos cerca no pudiera verlo ahora malgastar así la fortuna familiar ganada con tanto esfuerzo en sus frívolas escapadas nocturnas ¿y para qué? no es el salvador de la ciudad es un Díaz más concretamente un Díaz decepcionante iliquitado ¿acaso olvidó lo que significa su apellido? me decepciona me decepciona vamos Batzi yo sé que puedes paga de mantenimiento ya casi ay no 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 puedo no puedo salvar a nadie más ¿podrías haberme salvado? si hubieras llegado antes ¿qué ¿qué estabas haciendo? no eres un héroe un héroe me había salvado quizás pero tengo que escapar de aquí y salvarme primero a mí y no me salvo a mí no tendremos un salvador de hecho vamos antes de que lo entiendas eres una maldición para esta ciudad una plaga para toda ciudad gott déjanos en paz estamos mucho mejor sin ti seguiría viva si no fuera por ti en cierto aspecto debería de tener casa no uy no tenemos tiempo oye tampoco puedo correr si uy no no vamos 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 eso vamos eso perfecto uy uy no no eso no sabes hacerlo mejor vamos vamos sí quizás después pueda regresar por aquí para más cosas vamos tiempo de correr y salir de aquí uy no se ve bien no tenemos una cura todavía ¿no? ¿esto es parte del juego o ya me estoy muriendo? esto ya son alucinaciones creo no te dejes engañar no creo que eso sea bueno vamos eso uy uy no no eso uy vamos 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 eso eso y uy no uy sí ya lo sé o no lo sé en realidad no sé cuándo está o no está vamos eso perfecto uy uy que tengan cuchillas no me agrada mucho vamos vamos muy bien eso eso no me gusta en realidad uy vamos 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 uy no sé si esto de alguna manera me sirve para algo muy bien y uy vamos no eso perfecto Batsy claro que sí nunca se sabe cuándo puedo acabar uy con ustedes no uy no 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 en serio esto sí es complicado uy complicado pero uy no 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 uy uy no no eso vamos 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 Batsy yo sé que puede es buena realidad yo puedo no uy no uy eso estuvo cerca demasiado cerca uy no en serio soy fantástico en esto uy bueno cuando hago alguna alabanza de que soy bueno termino retiendo un golpe fuego duro no 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 vamos vamos no eso no me ayuda vamos vamos uy no no ay no no uy uy eso uy vamos vamos sabes que uy vamos bien no 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 eso uy vamos uy no uy estoy cerca 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 no por favor mi vida está pasando por mis ojos por mis ojos en serio literalmente no uy no 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 uy uy no no eso no o sea yo te lo dije algo así iba a pasar y no me gustó lo siento batman pero mi deneno es mortal dame un segundo en lo que intento encargarme de ella casi lo lograba bueno finalmente lo he conseguido al segundo intento vamos por favor dime que sí eso pues sería bastante vamos si me costó bastante concentración para poder encargarme de esto dime que ahora puedo eliminarlo al 100% porque si no vamos a tener más problemas el veneno sigue en tus venas se quedará ahí mientras vivas y no será mucho tiempo bueno habrá que acabar contigo hoy acabé con ella al parecer supongo que esa enfermedad bueno en ese momento lo hice sencillo tal vez no me gustaría ver que la sangre está sé dónde está el corazón habla convocó una reunión todos los asesinos estarán allí suéltame y te diré dónde es gracias te debo una espera puedo decirte dónde es ya lo hiciste bueno lo logramos ¿no? derrotar a Copperhead y ahora Alfred envía un anónimo al DPSG diles que busquen en los contenedores de la asedilla ¿significa eso que ya se encargó de Copperhead? sí y ahora voy a encargarme del guasón no creo que sea prudente después de lo que pasó debería volver aquí para que lo examine ahora no Alfred bueno los guantes del electrocutor emiten una potente señal electromagnética podré seguirla con el escáner me llevará directamente al guasón pero antes debo salir de la asería bueno dejemos el vídeo por el día de hoy en esta zona después de todo hicimos algo fantástico derrotar a Copperhead que es otro de los villanos secundarios principales así que sin más que decir te desea un buen día tarde o noche dependiendo de cuando veas este vídeo quizás no para ti Copperhead yo sigo Trunks y te veo en la próxima adiós exactamente ha sido tú las rec Lanees de tamales con la de cumulative hubo y bueno su